¡Opa! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, viejo, viejo! ¡Vámonos, viejo, viejo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, viejo, viejo, viejo! Me soñadores, que quieres. ¡Vámonos! Y te vas vلم?" ¡Vámonos! Enseñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que ya me di cuenta que solo entonces se vuelve el hielo Enseñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que mi corazón no sé si es un mundo que no tiene cielo